Es ahora o nunca el llamado enérgico que hace el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Simapag, a los capitalinos para evitar el desperdicio de agua. Esto ante la evidente sequía que dejó sin el vital líquido a las principales presas de la ciudad de Guanajuato. Dentro de esto, obviamente lo más importante es hacerle saber a la gente que está garantizado el abasto. Pero también le pedimos a todos quienes vivimos en la ciudad que nuestros consumos deben de ser, más que nunca, muy medidos y deben de ser conscientes. Entre más gastamos, obviamente, al sistema le cuesta mucho más trabajo y a los mismos ciudadanos nos cuesta mucho más el organismo del servicio dentro de toda la ciudad. Por eso les pedimos de manera enérgica que seamos muy cuidadosos en cómo utilizamos el agua y que en la manera de lo posible reutilicemos lo más que se pueda también. El presidente del Consejo del Simapag, Juan Sebastián Ávila, indicó que colaboradores del área técnica se encuentran listos para afrontar cualquier contingencia. También tenemos prevista esa parte, los técnicos están conscientes de eso y te podemos decir que obviamente tendrán una disminución, pero la batería de pozos está en condiciones de poder suministrar a la ciudad. Sin embargo, Ávila Victoria resaltó que está garantizado el servicio de agua a la zona de La Cañada a pesar de las condiciones mencionadas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundés, informó Oscar Zaratea Redondo.